Chiquilina Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste en sí Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando A ver cómo cantan todos, DJ Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Y la palma a todos, vamos, vamos Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste en sí Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Es imposible, imposible. ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Qué tal, al gusto saludarlos personalmente porque, bueno, aquella vez la hicimos por Zoom, como los chicos que están por ahí, que los veo en la pantalla. Acá tenemos presencial también. Vamos, de a poco va llegando la presencialidad. De a poco, de a poco, pero bueno, contentos de estar. Gracias a ustedes por recibirnos, por tanto cariño. Bueno, como decía recién, 25 años vamos a cumplir este año, el 7 de septiembre. Pero bueno, ya lo empezamos a festejar. A ver, porque cumplen 25 años, pero acá la mayoría de los pibes son de menos de 25. ¿Qué le explican a los pibes que se están conectando? Si le tenés que decir a alguien, a Juli, que tiene menos de 25. ¿Cuánto tenés Juli vos? 23. 23. Muy bien. ¿Qué le explicás que es ráfaga? Nada, casi. No, pero, chicos, se baila ráfaga, que somos así. Cultura general, claro. Por favor. Claro, bueno, lo que pasa es que fue traspasando generaciones. Entonces, ya estamos entrando desde los abuelos a sus hijos y a sus nietos. Claro. O sea, tres generaciones y se sigue aún acrecentando las generaciones porque las nuevas, por ejemplo, hoy la generación del TikTok está viralizado un tema mentirosa que, bueno, todos los chicos y gente de todo el mundo ha subido la coreo. ¿En otros países también? Claro. Gianluca Bacci, no sé si lo conocen, es un millonario céntrico de Italia que, bueno, siempre hace videos y, bueno, hizo el video y a través de él también. Con mentirosa. Claro, con mentirosa. Y a través de él, bueno, hasta llegó los marines estadounidenses, también hicieron la coreo. Mirá, bueno, impresionante. Increíble, increíble. Ustedes también recorrieron todo el mundo, chicos. Rafa estuvo 25 años, digo, todo el mundo, en todos los continentes. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que también estuvimos en alrededor de 20 países ya. Claro. Muchos países de Europa también y creo que, bueno, que esto de la tecnología, nosotros recién estamos adaptándonos porque estamos en el medio, ¿viste? Nosotros venimos del cassette, del CD. Claro, claro. Y ahora en las plataformas digitales. Por esto no estuvimos en el disco. No, cassette, cassette. Claro. Bueno, pará, aparte se nota a los 25 años, pues vos lo vivió de Rafa y tiene todo el pelo hasta acá. Ahora mirá a los muchachos como tienen. Ahora morrito, ahora es el tema que es diferente. Salgo yo. Salgo yo. Estás en formol, ¿eh? Estás en formol. Igual, Ari, lo tenés atado. Lo tengo atado, pero me llega por acá. Me llega por ahí, claro. Los muchachos no. Y Richard y el otro guitarrista que le mandamos saludos. Bueno, ahí les decimos también que hay media banda acá porque, bueno, por lo que ya sabemos, por el cuidado. Los protocolos. Los protocolos se quedaron algunos. El pollo, Richard, bueno, después de todo, el trompetista, Dami, bueno, un montón. Que le mando un saludo. Pero Richard es los únicos dos que mantenemos el pelo largo de aquella época. Ah, pero hasta dónde te... Porque la otra vez habíamos hablado con vos por Zoom y nos contabas un poco cómo te lo cuidabas el pelo. Sí, en realidad no soy tan de cuidarme así. Por ahí cuando era más chico, sí, los baños de crema, todo eso. Ahora cada tanto y me lo corto y me lo rebajo yo a mi casa, acá. Bien. Ya tengo la marca y entonces, bueno, mi mujer me lo corta. A ver si se pasa un poquito. Sí, pero te tiraste acá un cortecito. Bueno, se pasa lo tapado. Sí, pero no, me llega por acá. Claro, no, me encanta que me siga a mantener el look. Bueno, a ver, hablamos un montón de países. Se lo saca, mirá, ahí está. Ahí va, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va, mamá. Pará, mirá. Ahora sí estamos en los 90, loco. Y no hay canas, y no hay canas, nada, no hay tintura, nada. ¿En serio? No, y aparte, ¿ustedes se acuerdan cómo se utilizaba el pelo en los 90? De costado, ¿no? Era así como. Sí, era de costado. Era lo típico. Aparte, en esa época en que uno se creía lindo. Ponete el mic, el mic, Ari, el mic, el mic. Perdón. Era así, así era. Me encanta. ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡La boquita, todo esto! ¡La boquita! A mí me gustó. Otra vez tenemos que buscar la publicidad de shampoo urgente. Están reclamando desde hace 25 años. Sí, con la boquita. Nadie se haya privado con esa. Tienen que estar haciendo cola por vos. Bueno, escuchame, ¿qué país le gustaría ir a Rafa que no haya ido? No sé, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho España, que vamos siempre. Pero no sé, después fuimos a, no sé. ¿Fueron a todos lados? Ah, México. Ah, México. México. México hemos ido a hacer un poco de promoción, pero nunca fuimos a hacer un show. El año pasado tendríamos que haber hecho un show allá. Bien, claro. Pero bueno, la pandemia se suspendió, pero bueno, esperamos que este año se reaccione. Y el que más la explota, el país que más la explota fue la Argentina, por supuesto. Chile. Chile, Chile, Chile. Bueno, en realidad los limítrofes de todo, Chile, Perú, Bolivia. Nosotros por ahí nos identificamos más con Chile porque, bueno, nosotros desde que llegamos a Chile y fuimos a los festivales que fuimos, realmente hubo un cambio gigantesco en nuestra carrera. Bien. Ay, lo quiero escuchar. Vamos, no más. ¿Se lo pueden dedicar a Karina y a Helen, que son fans suyas? Karina, Karina y Helen. Sí. Esta canción es para ustedes. Vamos a... Y a Mario, a Mario que les está sacando fotos y es fan suya también. Lo podemos hacer con un poquito de la coreo, ¿se animan? Sí, vamos a todos. Obvio. Vamos, vamos a cantar. Quiero que todos. Ahí va. Palma, así mirá. ¡Rafaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. Hoy viene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. A mis brazos. 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 ¿Cómo dice? Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Una vez más! Me voy a poner acá, mirá. Otra vez, ¿eh? ¡Rafaga! ¡Eso! ¡Muy bien! Hoy viene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. A mis brazos. ¿Cómo dice? Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías que yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Qué impresionante! Hermoso el estudio. No, explota. Explota. Control atrás de cámara. Vinieron todos los chicos de mantenimiento, limpieza. ¡No, impresionante! Están sacando fotos, filmando los chicos de Rafa. ¿Cómo viste? ¿Cómo movía la cadera, Mariel? Claro, movía la cadera. Mariel, sacaba fotos, sí. Sacaron todo el tornillo, la cadera. Empezaron a bailar. ¡Revelo! 25 años de Rafa y lo estamos festejando acá en vivo en altavoz, disfrutando un montón. Yo quiero escuchar otro tema. Yo también, la verdad que sí me pone tan feliz a escuchar a Rafa. Lo tenemos acá en vivo. Vamos con uno más, chicos, ¿les parece? ¿Con qué vamos? Vamos con uno de los clásicos también de este último tiempo. La cerveza. ¡La cerveza! ¡Sí! ¡Eso! ¡Aquí al amigo! ¡Rafa! 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 Cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme de aquella trampa. De aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brillar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¿Cómo dice? Porque ifrza varca finanzas, sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas. Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico a la cosa Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico a la cosa Amor, amor, porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico a la cosa Amor, amor, porque vos, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Todos juntos dice así, mira Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol ¡Eso! ¡Date los aplausos! ¡Increíble! ¡Qué calor! ¡Qué impresionante! ¡El caso que nos damos acá en altavoz, Rafa, el mío! Genio ¡Sí, Alejandro, 25 años, hermoso, chicos! Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué shows tienen por delante? Bueno, ahora nos vamos este domingo, vamos a estar en Mar del Plata Vamos a hacer un show con toda la banda Después tenemos fiestas mañana, fiestas privadas ¿En Mar del Plata dónde van a estar? En Mar del Plata vamos a estar en Mi Cabaña Mi Cabaña es un asador Bueno, hoy están de moda mucho las parrillas ¡Qué lindo! Que la gente va a comer y puede ver el show Así que para nosotros nos viene bien Así que le mando un saludo a mi amigo Milton Un chori y besa Ráfaga, un lujo Tranquilito Muy bien, ¿y qué más? ¿Algo más? Bueno, programando canciones nuevas Y bueno, ahora, durante todo el año Vamos a ir presentando seguramente canciones inéditas Algunos clásicos reversionados también La idea también es participar a los amigos que nos hemos cruzado en estos 25 años Para hacer algo juntos Y bueno, estamos ahí todavía manejando eso Bueno, por favor vengan a presentar de vuelta acá Muy buena energía a todos, muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante Ráfaga! ¡Aguante! Los pibes, que no habían nacido cuando ustedes tocaban Todos emocionados Nosotros, que también somos más de su generación Len, que es abuelo, también está contento Estamos todos amigos felices Totalmente Así que, lo queremos por supuesto agradecer Felicitarlos por estos 25 años Entonces, han hecho bailar a muchísimas generaciones Y lo van a seguir haciendo Sí Eso sin duda Esa es la idea, así que estamos a decir Si les parece, nos vamos al corte cantando una ráfaga de amor Cómo no, sí, cómo no Cómo no, sí Nos vamos así, nos despedimos bailando, cantando con todas para arriba Siempre, siempre bien arriba ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicitaciones y gracias por haber estado acá! ¡Aguante Ráfaga! ¡Vamos! 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 ¡A ver todo el mundo! ¡Vamos! ¡Seguimos con las palmas! ¡Para mis amigos! ¡Con todo el sabor! ¡Rafa acá! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual ¿Cómo? Yo te sigo amando Ahora mis amigos de Dijes a tú Ese viene Rafa acá para todo el mundo Y a cantar a ver en su casa dicen Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Que por solito me dejó